Yo soy la misma yalita de quien te hablas de un momento La que nació allá en el Orsa Y te la ciento por ciento La que vive parrandeando cantando en estos eventos Dándole la gloria a Dios los aplaudo por sus puestos Aplaudan a Jesucristo Porque yo no lo merezco Yo soy otra cantadora la que nació allá no adentro La misma que lleva al llano Y a Jesucristo por dentro La misma que en esta vida ha tenido mil tropiezos Fue hérfana porque mi madre y sus viejes sin regreso Después se llevó a su amor Daniel Sus caricias y sus besos Se llevó a su amor Que a mi cual te he sufrido por esto Ahora tengo que aceptar De quien amo menos precios Por gracia a Cristo por mí En el Calvario de tu arresto Resucitó y me dio vida Con veracidad de hechos Quien te perdona mi falla Demostrándome tu afecto Yo nunca he querido herirlo Pero por un mal ampeco Él en tu infinito amor Me ama con tantos defectos Él sabe que soy sincero hermano Y que si fue yo no le miento Como él ha creído en mí Yo creo en él, lo confieso Y como él me ha perdonado Se merece mi respeto Y como en él no creyeron Que en cierto me crean acepto En distintas condiciones Yo soy un ser imperfecto Solo cuento con la unción Del Creador del Universo Y con su gracia divina Que tanto se lo agradezco ¡Basta de mi gracia! Que la paz de Jesucristo A todos nos cubra ahora Y que el Espíritu Santo Me haga una improvisadora Que el pueblo me identifique Por mi voz clara y sonora Y que vivo jorapiando Porque soy dulce cantora No soy gran evangelista Ni tampoco soy pastora Pero me ha visto en campaña De corista o directora Cuando le agradezco a Cristo Que me hizo compositora Me regaló a la tuapura Director, mi tierra progenitora Me regaló ese joropo El alba trasnocheadora Hoy le traje para ustedes Una fórmula lectora Traigo la sangre de Cristo Para el alma pecadora Traigo para los enfermos Una oración sanadora Traigo el Espíritu Santo Con la amor consoladora Traigo el ejemplo de Ruth De mujer trabajadora Traigo el ejemplo de Esther De mucheza intercesora Traigo el ejemplo de Débora De mujer rebatalladora Hermanos, Dios les bendiga Gente colaboradora ¡Que vivan los aleluyas! ¡Viva la gente que ora! Vive el Padre Vive el Hijo Que con su amor enamora Vive el Espíritu Santo Y su gracia abrumadora Que vive el Pentecostés De alegría alborotadora También quiero recordarles Aquella obra redentora Que hizo el Señor Jesucristo Una acción innovadora Él murió y resucitó A las 72 horas Por eso Cristo es mi líder Y yo soy su seguidora Pido aplausos para Él Ya no soy merecedora ¡Aplausos al que vive! ¡Shalones, paz!